Son muchos años que pasaron sin decirte que, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robar un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no fue el punto cerrado. No puede ser que no he contado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me remite a mi mamá, cuando por dentro yo te invito a mi mamá. Déjame robarte un beso, siempre llegas a llamar, como para el otro beso, quiero que desgustar. Si te sientes malimosas, no te necesitas, déjame robarte un beso, que te enamore, no te doy. Déjame robarte un beso, que me llegas a llamar, como para el otro beso, quiero que nos juntaba. Déjame robarte un beso, que me llegas a llamar, como para el otro beso, y por eso quiero que desgustar. No puede ser que no me digas, déjame robarte el corazón, que me llegas a llamar, como para el otro beso, que me llegas a llamar. Para que vayamos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue su alma Por tu mañana todo eso que es lo que nos gusta Si no me mando cosas, no me mando a sentir sus alas Déjame robarte un beso de amor y no te vayas No sé que a mí me gusta que te deja casi Déjame decir que me lo quiero, sé que no me quieres porque te deja casi Cuando estamos juntos ya no sé que te deja casi Sé que a mí me gusta que yo te canto Déjame robarte un beso que me llegue su alma Déjame robarte un beso que me llegue su alma Déjame robarte un beso que me llegue su alma Por tu mañana todo eso que es lo que nos gusta Déjame robarte un beso que me llegue su alma Déjame robarte un beso que me llegue su alma Déjame robarte un beso que me llegue su alma Por tu mañana todo eso que es lo que nos gusta Déjame robarte un beso que me llegue su alma Déjame robarte un beso que me llegue su alma Y tú no te vayas